Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos para la sesión? Buenas noches. Bueno, sobre ese tema vamos a trabajar y déjenme cargar el manual. En el manual vamos a trabajar. Ya les voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿ya la están viendo la pantalla? No, no se ve. ¿Voy a ver la pantalla? Sí. Vale. Ok, entonces es así, miren. Acá, este es el manual del PDF. Ok, acá, si ustedes miran, ya terminamos todo lo que es la agenda. Estamos en la semana 4 en el tema 20, que se llama gráficos dinámicos 2. Es, bueno, ya lo vamos a ver ese tema. Entonces, ustedes se miran, son bastantes cosas que se vieron acá en este Excel Intermedio, ¿verdad? Todo se aplica en su momento y a veces independiente y a veces muchas cosas juntas. Dependiendo del caso, ¿verdad? No te puedo decir de que solo vas a ocupar una, dos o tres funciones, sino que dependiendo de la complejidad. Bueno, entre más sepas, aplicar funciones es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a darle clic al tema 20, gráficos dinámicos 2 y este se llama así y básicamente consiste en consolidar datos de hojas diferentes. O sea, por ejemplo, puedes tener datos de sucursal 1, 2 y 3. Entonces, la manera en 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 la que la vas a llenar es igual, pero los datos de la sucursal 1, pues, están aparte de la 2, aparte de la 3. Pero en su momento los quieres unir. Entonces, a eso se refiere crear una tabla dinámica de diferentes hojas, pues. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿verdad? Ahora, como te digo, este día, vamos a ver la clase, vamos a finalizar el curso, te voy a enseñar lo de las notas y te quiero recordar que en la parte de las notas, en la parte de la plataforma, se van a ver las notas y vamos a hacer una encuesta de satisfacción. La encuesta se te mandó en un link de WhatsApp, ¿verdad? Ahí están los datos generales del curso, cuando comienza el código del curso, etc. Entonces, la encuesta es esta, mira. La vas a llenar con todos los datos requeridos, el nombre completo, tu correo electrónico, el teléfono, el sexo, donde residís. Esto es según, tiene que pegar según los datos como te registraste, ¿verdad? Bueno, y acá vas a ir viendo y vas a ir leyendo. Por ejemplo, valores los siguientes aspectos y ahí lees y pues contestas lo que creas conveniente. El curso comenzó el 7 creo de septiembre o 9, no me recuerdo. Veamos. Ah, comenzó el 7 de septiembre y finaliza el 5 de octubre, ¿verdad? Bueno, pero eso es importante, mira. Llenar. Lo rojo es completamente requerido, aunque yo te considero que pongas todo. Pero cuando lo hayas llenado, le das clic en enviar. Si no te dejas, porque no has puesto un campo obligatorio que no lo has llenado. Pero cuando le dejas enviar, esto te va a dar una respuesta que te va a decir formulario, se envió con éxito, algo así. Pero da una respuesta. A esa le vas a tomar un screenshot y lo vas a mandar al grupo. El screenshot, ¿verdad? Y le pones ahí encuesta llena y pum, la foto, ¿verdad? Porque es requisito para cerrar el curso tu nota de plataforma, tu reporte de asistencia, ¿verdad? Mira, de nada va a servir que llenes encuestas de satisfacción si solo recibiste dos días de clase, porque por inasistencia no te van a dar diploma. De nada va a servir también, o sea, va a ser un poco difícil de que si no has hecho ningún examen y recibiste las clases, ¿cómo te va a poner nota? Porque el curso se va a cerrar un día, o sea, estamos hablando de no aquí a quince días. El lunes a más tardar está cerrado, entonces vos tenés que hacer los exámenes. Entendería que solo faltaría el examen de la clase de ahora y el final. Y en cuanto a los exámenes, el examen final, pues está al final del tema, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la sección cuatro tiene varios temas, ¿verdad? Y tiene el examen final, que anda por el cuarenta por ciento, creo yo, por ahí, por ahí está, aquí está, mira, el examen final, que tiene varias preguntas, o sea, solo son preguntas de leerlas, pensarlas y darle clic, quince preguntas. Y este automáticamente, automáticamente, te va a dar lo que es las notas. Espera, a ver que... Te va a dar la nota, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, que te dé la nota. Y acá quiero enseñarte esto, mira. En las notas están divididas por todos los exámenes que hemos venido haciendo, ¿verdad? Pero está así, mira. Por ejemplo, acá se los están viendo, ¿verdad ustedes? Están las respuestas. HW son laboratorio uno, dos, tres, cuatro. El promedio de esos cuatro y la nota final. Entonces, aquí hay unos que ya los hicieron. Tienen cien, cien, cien. Hay otros que esporádicamente han hecho algunos. Y acá, yo lo que te recomiendo es que los hagas, pues, acá lo que tenés que sacar, ¿verdad? Entonces, pero lo que puede pasar es que si no lo haces... Por ejemplo, aquí está, mira, voy a agarrar uno. William Fernando Cabrera, clic. Lo agarro y aquí está el progreso. Ahí están a laboratorio uno o examen o como querrás decirle, uno, dos, tres y el cuatro y el promedio. De ahí falta el final. ¿Verdad? Entonces, este, acá, si no tienes exámenes, como se te va a poner nota. Y el requerido para pasar es ocho, ochenta por ciento. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo solo te voy a recordar, quizás mañana, por ejemplo, voy a poner, fulanito de tal o fulanita de tal, favor, complete lo que le falta de exámenes. Vale, uno o dos recordatorios. De ahí para allá, yo voy a mandar las notas. Y si los hiciste después de que mandé las notas, pues, no sé, ahí la oficina se va a dar cuenta. Y no sé si han cerrado el curso, igual no te lo van a poder colocar. Entonces, con los exámenes sí es bien importante, porque esta es la nota que mire Inzafor. O sea, puedes haber venido veinte días, pero no haber hecho ningún examen. Entonces, Inzafor va a decir, entonces no pasa. No te va a dar diploma. Puedes haber hecho todos los exámenes porque pudiste o alguien te los hizo y solo veniste dos sesiones, Inzafor no te va a dar el diploma por inasistencia. ¿Verdad? Entonces, eso sí, me dijeron que se los recordara. Entonces, acá, estamos a tiempo. O sea, pónganse al día con los que les faltan. Miren, aquí están notas que faltan. Y, pues, comencemos con la clase. ¿Verdad? Bueno, entonces, con esta situación vamos a ver lo último que falta de lo que es tabla dinámica. ¿Verdad? Entonces, acá está lo de las tablas dinámicas y creo que andamos por este. Gráfico dinámico 2 sería el último tema. Esto, mira. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de lo siguiente. Se pone lenta la plataforma cuando estamos todos ahí. Bueno, voy a dejar eso porque en la plataforma en sí ustedes lo pueden leer del manual. Mira, aquí está. Bueno, mira. La situación es la siguiente. Vas a tener, a veces, que consolidar datos. Y, por ejemplo, acá, mira. Tienes dos sucursales. La sucursal norte y la sucursal sur. Un ejemplo, ¿verdad? Y ambas tienen el mismo formato de reporte. Lo que va a cambiar es, pues, fecha, ¿verdad? De ventas y datos de ventas, pues. ¿Ya? Van a cambiar datos de ventas. Pero realmente así es, pues. Entonces, lo que va a pasar es que vas a tener un momento en que te van a pedir que unas las dos cosas. Entonces, puedes tener en la sucursal norte 10 productos y en la otra 20. Entonces, cuando te pidan unirlas, lo que vas a hacer es pasarlos a través del asistente. Porque ahorita sí lo vamos a ver. Y, al final, está aquí, mira. Te va a salir toda unida. Aquí está. Y te lo voy a enseñar el producto final. Aquí está. Aquí está. Mira. Acá te van a salir ya las dos sucursales. Mira. Y estos datos es la suma de ambas. Entonces, para que no lo estés haciendo a mano, que te puedes equivocar, vamos a ver el asistente. Solo son tres pasitos. El link de la encuesta lo mandaron al grupo. Porque yo lo estoy viendo acá. Aquí ve. En el grupo de WhatsApp, ustedes son el grupo de 9 a 10. Entonces, entendería que también se lo deben haber mandado a cada persona. Sin embargo, pues, el link de la encuesta, la encuesta es la misma. Si alguien lo tiene, se lo puede replicar al grupo. ¿Verdad? Si no pueden tomar captura de pantalla, solo notifiquen que ya la hizo. O sea, ahí son problemas técnicos de cada persona cuando sea el momento. Entonces, si alguien tiene el link de la encuesta, lo puede subir al grupo, acá. ¿Estamos? Vale, volvamos al tema. Vale, mira. Entonces, acá vamos a tener muchas cosas pendientes. Entonces, una de estas es este dato. Mira. Vas a consolidar solo haciendo tres pasos con este asistente. Paso uno es decirle que vas a ocupar rangos múltiples. Rangos múltiples que son diferentes datos. En ese paso uno le vas a decir que vas a hacer tabla dinámica. Porque es más fácil. De tu tabla dinámica hecha, haces después el... 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 El segundo punto es decirle si Excel va a consolidar los campos o uno de manera personalizada. ¿Verdad? por eso le he puesto la primera y la tercera es decirle si la hoja o sea el resultado te lo va a poner en una hoja o en una hoja nueva solo son tres este asistente se saca con ALF TV ALF TV mira ALF TV grande ALF TV grande o sea tienes que apretar tienes que tener apretado ALF TV grande y aquí está ahora este asistente yo lo tengo puesto en la barra de acceso rápido arriba lo voy a quitar mira verá barra de acceso rápido tengo el asistente mira te voy a enseñar a ponerlo porque si este una vez lo vamos a hacer te venís a la barra de acceso rápido le decís más comandos y en más comandos acá te sale barra de acceso rápida ya seleccionada te venís aquí donde dice comandos disponibles le das clic y le decís todos los comandos y esperas que cargue cuando carga acá te van a salir todos los comandos de Excel mira aquí ves todos los comandos de Excel andamos buscando uno que se llame uno así como estos botones que se llame asistente de tablas dinámicas entonces comienza con AS asistente va en orden alfabético mira me voy a ir con A porque tiene bastantes y me voy a ir casi al final bueno yo ya lo tengo puesto si lo quito lo quité mira y le doy a aceptar arriba ya no está entonces para ponerlo es clic en este botoncito de la barra de acceso rápido a más comandos mira clic acá donde dice comandos disponibles todos los comandos esperas que se cargue ¿verdad? y aquí buscas AS 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 por aquí anda buscas AS porque se llama asistente AS 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 aquí está mira asistente mira para tabla y gráficos dinámicos people table reports ok le das clic y le decís agregar entonces te lo voy a pasar al lado derecho el lado derecho es todo lo que tiene la barra de acceso rápida ¿verdad? entonces venís y ya estando ahí le das a aceptar y te lo pone arriba mira y es este si no ocupas al tv ¿verdad? no te compliques la vida ahí está el link de la encuesta miren también lo pueden poner en el whatsapp por favor vaya mira acá entonces vamos a comenzar a ver esto mira clic vas a tener este caso este es una un caso nada más es una manera de verlo tenés son datos de diferentes años ventas y costos del año 20 ventas y costos de las cinco sucursales del año 21 y igual así venís registrando los ventas y costos ¿verdad? de las sucursales mira entonces estas tres lo que tenés es que unirlas ¿qué vas a unir? vas a unir los datos de ventas ¿verdad? todo lo de ventas y todo lo de costos en cada sucursal vaya pero acá te las he puesto juntas para que visualices que eso es lo que queremos hacer sin embargo en el ejercicio también están separadas mira datos 2020 son las ventas y costos de la sucursal por de las todas las sucursales del año 20 el del 21 son las del 21 mira las del 22 pues son las del 22 entonces lo vamos a tener separado para practicarlo separado y junto en la misma hoja pero en rango diferentes ¿ya? entonces vamos a poner aquí mira aquí vamos a poner la tabla dinámica tenemos dos opciones ponerla acá o hacerla en una hoja nueva ambas es lo mismo vale venís y vas a llamar el asistente ¿cómo se llama el asistente? a ver ¿cómo se ¿cómo llamamos al asistente? ¿al ¿qué más? al t más b tb correcto así está va mira paso uno paso uno es decirle que la fuente de datos van a estar en rangos de consolidación múltiple sí porque son tres 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 listados mira estamos vale perfecto esto aplica de dos listados en adelante porque uno no porque ahí está todo ¿verdad? vale entonces venís de dos listados en adelante tenemos tres ok y abajo es ¿qué quiere? tabla o gráfico yo le voy a decir que quiero tabla porque cuando la haga inmediatamente le digo insertar gráfico dinámico y ya me lo despliega ahora vale mira paso uno ya está completo es decirle que los rangos de consolidación de datos son múltiples ajá y la otra es decirle que quiero tabla dinámica siguiente este es el paso uno ¿ya? mira paso dos solo son preguntas paso dos es si quieres que Excel te haga la configuración de los campos o quieres que vos o queremos hacerla ¿verdad? mira no nos vamos a complicar le vamos a decir que Excel haga ¿ya? porque pues sí de eso se trata sin embargo vamos a ver el otro también ¿verdad? venís y le decís siguiente este es el paso dos ok en el paso dos ahora viene y le tengo que decir dónde están los rangos de los datos que quiero juntar bueno vengo yo y le digo que el primero es este y lo marco y aparece ahí y le digo agregar ¿verdad? agregar hoy voy a marcar el segundo marco el segundo mira marcas toda la data ¿verdad? del segundo y le decís agregar mira ahí se están agregando ¿verdad? marcas el tercero porque son tres si fueran cuatro cinco los que tengas ¿verdad? y ahí están los tres datos agregados mira la primera hoja el primer cuadro segundo y tercer cuadro vale chévere estos son los rangos del paso uno ¿te acordás que ya le dijimos rangos múltiples? ahorita le estamos diciendo que estos tres son los rangos y le decís siguiente vaya acá viene el último paso mira el último paso es que le vas a decir que vas a poner la tabla dinámica en una hoja aparte nueva ya sabes que te va a hacer una hoja y la tabla o aquí mismo vaya yo ahí ya Excel entendió que como aquí tengo mis tres datos quiero que aquí mismo me salga y ahí lo vamos a dejar solo le vamos a dejar una fila más y le digo aquí mismo y le digo finalizar si le das para atrás pasas a los pasos anteriores ¿verdad? siguiente ¿verdad? y le digo finalizar y ahí me inserta la tabla dinámica agrupada ¿verdad? vaya mira esta tabla dinámica ya cumplió con la agrupación te va a dar las sucursales ¿verdad? y acá donde dice costos él agarró los tres costos los tres de arriba pla pla y pla ¿verdad? y así las ventas vaya ojo este de total general ¿qué crees que está haciendo? mira total general está sumando costos y ventas esto hay que tener cuidado ¿verdad? porque te puedes ir ahí y así no deberías de hacer ¿verdad? porque dieciséis mil y la juanda más cuatro mil son veinte mil y algo este total general está malo porque te lo está sumando pues sabes que los costos y las ventas no deben sumar ¿verdad? entonces hay dos cosas si no te sirve el total general porque a mí no me sirve ahorita que yo no quiero eso te venís entonces y eso ya es mera configuración de diseño de tabla dinámica mira arriba diseño de tabla dinámica y mira a donde dice totales vaya mira desactivado el zoom saca unas cosillas arriba que lo desubican a uno esperen va ok esperense acá tengo eso ok para veamos entonces venís y no te sirven los totales porque realmente no eran entonces venís y esto si querés le pones en dólares vale pero en la parte de diseño de tabla dinámica esto es mero diseño ¿verdad? mira diseño de tabla dinámica a donde dice totales aquí tenés que ver si querés solo para filas si querés columna ¿verdad? aquí si estamos bien mira porque el total de costos es este y el total es de aquí ¿estamos? vale y ahí ya cumplí con la agrupación ahora a esta agrupación ya sabes ¿verdad? que si le das clic a la tabla dinámica te sale acá unos cuadros diferentes recordá que lo ha hecho el asistente no nosotros vaya mira en la tabla donde dice etiqueta de columna son los dos campos estos este es lo mismo que vengas a columna aquí mira y le des clic al botoncito y te salen los dos campos si solo quieres ver ventas quitas costos y solo te sale eso es lo mismo que vengas y le des clic aquí y querrás quitar ventas pones costos primero y quitar ventas y así mira o quieres ver ambos entonces quitas el filtro es así mira vaya clica acá y la configuración del campo es en configuración y te venís a formato de número y aquí le pones los dólares ¿verdad? del formato de moneda ¿verdad? si quieres ¿verdad? y ahí está formato de monedas ¿estamos? vaya a venir y acá están los filtros para las sucursales si solo quieres ver escalón pues ahí están pero esto solo es manipulación ¿verdad? lo importante es que ya te agrupó él ahora a donde dice todos elementos uno dos y tres si te das cuenta elementos uno dos y tres son estas cosas mira las las datas que tomaste por ejemplo vaya todos los elementos están seleccionados si solo tomas elemento uno ¿qué va a pasar? los datos que te salen en la tabla dinámica son del elemento uno ¿cuál es el elemento uno? bueno el que marcaste primero ¿verdad? aquí tienes que tener cuidado ¿verdad? porque mira si este da veintisiete mil y seis mil y la juana acá vale ese es el elemento dos ya sabes que es el que marcaste de segundo ¿verdad? aquí tienes cuidado yo no he probado pero hay que ustedes tienen que tener cuidado que si este lo marcaste primero es el uno pero si vos marcaste el tercero como uno yo siempre marco en orden ¿verdad? pero si vos marcas al revés va a ser lógico que así sea el acompañamiento ¿verdad? entonces tienes que tener mucho cuidado con esto pero acá ya es puro cosa de tabla dinámica ¿verdad? y acá mira si no te dicen agrupación y te piden otra otra cosa promedio es promedio cambias esto ¿verdad? aquí te dice promedio y aquí también pero lo vamos a dejar como estaba de total ¿verdad? suma entonces acá ya es configuración de tabla en diseño lo que le pongas estamos con este ejemplo en el que en la misma hoja de Excel estaban las tres datos que yo iba a consolidar y hice la tabla de datos con el asistente la tabla dinámica con el asistente y la puse ahí y le quité el total general porque no tenía nada que ver ¿estamos? vale hoy vamos a hacer este mismo ejemplo pero en el caso de que tenés la primera el primer año acá en una hoja el segundo año en otra hoja y en el tercer año en otra hoja ¿estamos? vale entonces venís y obviamente yo lo voy a hacer en una hoja nueva entonces vengo y llamo al asistente al tv o le doy clic arriba porque ya lo tengo puesto en la barra de acceso rápido clic y estando ahí son los mismos tres pasos le digo que voy a ocupar la tercera línea rango de consolidación múltiples tabla dinámica siguiente ok acá le digo que excel cree un solo campo de la página ¿verdad? siguiente hoy marco los tres datos ok estoy en la hoja del año 2020 marco los datos le decís que esos datos ese rango lo agregue ¿verdad? ojo son rangos no es tabla ¿verdad? si lo querés hacer tabla pues lo haces y él te va a agregar la tabla ok hoy voy a buscar el segundo dato mira media vez lo agregue ya no me importa que arriba esté marcado porque se va a borrar cuando vaya el segundo mira mira datos 2021 ya estoy en el segundo lo marco ya estoy datos 2021 y le digo agréguese ya llevo dos hoy me voy al tres está acá está en el mismo lugar mira pero lo voy a marcar vaya mira y le digo agréguese tengo las tres hojas mira cada vez que selecciono cambia mira tengo las tres hojas vaya solo son tres correcto hasta ahí dejo de marcar vengo y le digo siguiente paso ok y aquí viene la pregunta hoja nueva correcto si en hoja nueva lo quiero y le digo finalizar y me hace una hoja nueva aquí está mira hoja 1 en la hoja 1 lo que hace es que me pone la misma cosa la misma conformación de la tabla dinámica del consolidado mira esta es la misma ve vaya y estando acá ya sabes verdad de que este total es una suma de esto esto no debería de mostrarse estamos pero te voy a decir algo si le das dos clics a este total te va a abrir otra hoja y esa hoja es el detalle de todo lo que unió o sea esa hoja es escalón con ventas y costos de el año 20 escalón de ventas y costos del 21 y así sucesivamente mira la hoja 2 por ahí te va a leer escalón cuántas escalón costos de un año escalón costos de otro escalón costos de otro pero no te sale el año acá porque no le hemos configurado como no calmate el elemento 1 es el año 2020 o sea este la primera hoja el elemento 2 es el año 2021 y el elemento 3 2022 entonces que tenés que hacer aquí bueno mira acá tenés que hacer esos reemplazos o apretas control V y la onda de reemplazar que se llama busque y pones elemento 1 ok y ese que te lo repase como 2020 mira reemplazar mira y acá pues ahí tenés que reemplazarlo ¿verdad? elemento y es 1 va junto reemplazar mira tenés que ver cómo está bien escrito el elemento por lo general hay que copiarlo pero es una búsqueda y reemplazo entonces elemento 1 es la hoja 1 elemento 2 la 2 elemento 3 la 3 te lo voy a ver acá mira va mira aquí mira al darle clic a la tabla dinámica te salen allá la ubicación de paso va el filtro de página es este y este filtro va a tener tres elementos y cada elemento ya te expliqué que es el rango 1 de datos el rango 2 de datos y el rango 3 vos tenés que agregarle ok y de ahí la etiqueta acá de columna ya sabes que son los dos campos porque todos tienen dos campos ¿verdad? si hubiera tenido tres campos pues saldrían todas entonces así vas a agrupar ya y si querés el detalle en forma tabular al darle dos clics a este total lo sacás y después de haberlo sacado como aquí no tiene nada que ver esto diseño y venís en diseño de total y le decís que se desactive para las columnas para las filas es la cosa bueno columnas este porque no tiene nada que ver ¿verdad? pero ya tenés ya tenés la conformación y acá si es el simple reemplazo porque este es un formato tabular y los datos están en un formato diferente mira filas ya porque aquí falta el año con otro ejemplo lo vamos a ver y estamos con este ejemplo para pasar a otro vale hoy viene otro ejemplo totalmente diferente vaya mira tenés esto mira tenés vendedores y varios años cinco años otros vendedores y cinco años y eso bueno es arriba mira porque donde dice uno es sucursal uno y donde dice ese dos abajo es sucursal dos ¿verdad? va entonces tenés este no sé como trece vendedores creo que tenés trece vendedores trece vendedores en dos sucursales y cada sucursal tiene cinco años este formato este formato se llama matriz o sea es un reporte horizontal sirve para o sea así sea apilado o colocado ordenado para identificar pero para base de datos no sirve así esto no sirve esto no te lo reconoce una base de datos para una base de datos esto es así mira vos diana o sea vas a tener así mira estos listados verán vas a tener en forma tabular el vendedor claro diana y cada uno ok después puedes tener el año ok el año tiene que ser año general y después tienes que tener la venta ok y la venta de una vez de una vez le vamos a dar dinero verdad entonces y esto como va a estar esto va a estar así mira para que excel te entienda formato de base de datos esto tiene que estar así mira diana diana cuántas veces aparece en la sucursal uno cuántas veces cuántas ventas ha hecho pues cinco veces entonces diana debe estar en formato tabular cinco diana mira si ve diana tiene que tener cinco datos en otras palabras esto debería ser así mira yo le puse aquí ya te voy a colocar venta y después año y esto fue por esta simple esencia razón mira porque si transponemos o sea después de diana sigue andrés andrés cuántas veces tiene que estar cinco también ok si lo vas a trabajar en formato de base de datos tabulares así andrés andrés tiene que estar cinco veces y así cada nombre verdad o sea cada vendedor tiene que estar las veces que en se cruzan los datos con él en la materia 18 19 20 etcétera entonces venís y diana está ahí entonces venta tengo la venta control c y en vez de venir y lo pego y lo transpongo verdad transponer valores y ahí están las ventas de diana bueno cuatro habría o sea que andrés tiene que estar uno más y los años ya sabes copia los años control c aquí pegas transpuesto creo que el último y ahí está mira y aquí más o menos va agarrando lo que se dice forma verdad diana cinco veces porque ha vendido cinco años o sea porque son cinco columnas y y las columnas porque ahí están sus leyendas y así vas a conformar toda la base de datos hasta conformar los tres entonces este va a ser largo este reporte cuál es este reporte es el que el que te salió aquí mira el de las sucursales el que te salía aquí bueno y aquí está el consolidado te acuerdas que aquí salió un detalle y ese cuando le das dos clics te lo hace tabular entonces cuando nosotros estemos en el de ventas cuando estamos en el de ventas acá y lo consolidemos y le demos dos clics al que te digo nos va a conformar todo este el de trece por cinco trece vendedores por cinco años entonces ya no lo voy a seguir haciendo lo voy a dejar ahí porque no no voy a terminar vaya mira entonces esto lo que tenemos que hacer es la primera data y la segunda unirla bueno entonces ¿qué hacemos con el asistente tabla dinámica? aquí verá alt tv ahí está paso uno que es clic en rango de consolidación múltiple ok el segundo es tabla dinámica estamos bien siguiente paso dos estamos bien ahí ya está marcado es la primera opción paso tres paso tres es marcar la data agarra la cabecera para abajo agregar agarra la segunda sucursal y agregar ya tengo dos si fueran tres cuatro cinco las agrego ¿verdad? hay que tener paciencia por eso también es importante saber moverse en el excel vaya tengo la data ya mira ahora le digo siguiente y me dice lo que eres aquí o sea acá ¿verdad? acá o en una hoja nueva no acá lo voy a dejar ahí dice hoja de cálculo existente y le digo la coordenada y le digo finalizar y me agrupa ¿verdad? me agrupó mira ya sabes ¿verdad? allá aparecen el asistente ha puesto sus campos ¿verdad? él les ha puesto su nombre ya me los colocó y así lo quiero porque estoy agrupando me van a salir ¿cuántos nombres aquí? ¿cuántos nombres van a salir aquí? trece trece correcto trece si Diana hubiera estado dos veces solo sale uno y agrupada ¿verdad? cuando digo dos veces en los dos lugares ¿verdad? pero no puedes trabajar en dos sitios entonces mira salen trece y te salen los años vaya total está bien ya te voy a decir ¿por qué? porque hoy si está sumando pero allá costo menos ventas no era suma pero en este sí entonces este total que está acá está bien no lo voy a quitar si querés al campo de valor le pones dinero formato de moneda ¿verdad? mira formato de moneda para que te salgan dólares por cuestiones de presentación ¿verdad? ahí te salieron dos laritos mira pero lo importante es esto de que como es suma yo quiero ver que el excel me construya esto ¿y esto qué es? este es mi listado tabular de la agrupación entonces venís y donde dice total general y se cruza aquí la matriz le das dos clics y te hace esto ¿verdad? te pone todos los vendedores o sea ¿cuántos vendedores serían? 13 y te pone los años mira 18 19 20 21 22 5 años te pone esta onda de dinero ¿verdad? y aquí tenés que darle formato ¿verdad? ya sabes que ¿por qué? porque son dólares mira dólares y aquí donde dice elemento ya sabes ¿verdad? elemento 1 ¿qué era? a ver ¿quién me dice? era la sucursal 1 no ajá correcto ajá y elemento 2 entonces venimos ¿y qué tenemos que hacer? vaya acá lo que tenemos que hacer es voy a copiar elemento 1 control C acá y lo que tenemos que hacer es un reemplazo ¿verdad? buscar elemento 1 y que me lo reemplace con su cursal 1 ¿verdad? mira reemplazar todo mira 30 mira ahora elemento 2 me lo va a reemplazar con sucursal 2 ¿verdad? reemplazar todo y hoy lo cierro entonces este detalle ya lo tengo como yo quiero ¿verdad? lo de sucursal 1 sucursal 1 y ahí están todos los vendedores mira John o sea estos van a aparecer ¿cuántas veces? una por año una perdón por interrumpir pero ¿cómo se ha jugado el buscar y reemplazar? ¿cómo? ¿cómo no lo entendí? ¿cómo eso al buscar y reemplazar en el sucursal? es eso me puse en la columna que yo quiero que que busque o sea él va a buscar en todo pero si yo me vi con la columna ya va directo y le doy control B grande control B grande y también está aquí en el inicio al final vaya control B grande y le di reemplazar ¿verdad? ok busqué el elemento y puse el reemplazo y le dije de una vez reemplazar todo va entonces acá yo ya tengo este este listado que se supone que lo estaba construyendo ¿verdad? pero estaba o sea no pues sí que lo haga el Excel no yo ¿verdad? de esto se trata va entonces aquí el plus es que me lleve el detalle mira y a esto a esto yo le puedo poner una tabla dinámica también ¿verdad? pero estamos aquí mira vaya ok entonces estando acá esta es la tabla dinámica que me sirvió para consolidar y este que está aquí es el detalle tabular de lo que he consolidado son dos cosas diferentes ¿verdad? porque allá aquí vas a trabajar le vas a dar así insertar y le vas a dar gráfico dinámico y escoges cualquiera ¿verdad? el de columnas y ahí está el gráfico dinámico de columnas ahora ¿por qué te sale bastante? no pues si son 13 vendedores 13 vendedores por 5 años ¿verdad? por lo que te sale bastante y acá el gráfico dinámico pues ya sabes cómo se configura ¿verdad? si lo hace grande se va a comenzar a despejar más mira 13 vendedores y las rayitas son los años mira a este le pones tu que acá ¿verdad? acá le pones tu título mira título de gráfico ¿verdad? sus leyendas en este caso no te convienen las leyendas mucho cargas el gráfico hasta ahí lo dejas título y aquí le pones consolidados de ventas subcursal coma vendedor ahí está ya mira acá obviamente tienes que hacer el gráfico más grande ¿verdad? pero ya ya eso es cuestión de espacio ¿verdad? y un poquito de 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 estética de eso ¿verdad? venís y no te gusta ese gráfico le das clic acá y buscas el gráfico que te sale negro y se ve más despejado y ahí está ya mira para esto es un poquito de pintarrear pintarrear esto ¿verdad? y dejarlo bonito pero ya tenemos la tabla dinámica consolidada mi gráfico consolidado y me llevé mi detalle consolidado esto es un rango de datos si sobre mi consolidado yo puedo insertar tabla dinámica y le digo que la haga acá y acá ya tengo mi tabla dinámica del detalle ¿verdad? del detalle pero me están saliendo todavía los datos anteriores entonces esto que uy el detalle está todavía conectado por decir algo con aquel entonces lo que tengo que hacer es que controlé ¿verdad? botón derecho y mira convertir el rango y ahorita es normal mira ya es normal ¿ya? o sea lo desconecté de aquello pues o si querés le das controlé control-c si querés ¿verdad? y acá lo pegas como valores normales mira y de ahí le pones formato ¿verdad? para que pierda la conexión pero con quitarle la parte de tabla y dejarlo como rango yo ya lo hice ahora controlé para seleccionarlo bueno lo voy a hacer tabla dinámica me ubico encima de él insertar tabla dinámica me la reconoce porque estoy encima de él y le digo que acá y sobre el detalle yo ya comienzo a hacer algo ahora estos campos cambian el nombre por ejemplo en donde dice fila ¿qué debería decir? vendedores ajá vendedores y donde dice columna ¿qué debería decir? año y donde dice valor ahí sí venta ¿verdad? y donde dice página ¿qué debería decir? sucursal sucursal vaya entonces al cambiarle nombre a los campos de la fuente de datos la tabla dinámica la tenías que refrescar ¿verdad? ¿por qué? porque como ya sabemos que la tabla dinámica queda con lo que estaba anteriormente al refrescarla ya estuvo mira este pues venís y ah no quiero filtro por año quiero mi detalle de vendedores 13 vendedores ¿verdad? quiero la venta y quiero antes de vendedor sucursal mira cómo cambió todo ahora esto es una sola tabla dinámica esto es un consolidado pero tus datos originales estaban arriba entonces con consolidar ya cumpliste lo que hiciste ¿verdad? pero al darle el detalle al darle que te cree el detalle tienes la posibilidad de comenzar a despedazar esto ¿va? entonces aquí ya está independiente acá ya te sirve para cualquier otra cosa ¿estamos? vaya entonces acá lo he hecho con dos hojas pero si te topas con esto con más ojo tiene que ser de dos en adelante ¿verdad? si solo tienes uno no lo vas a hacer porque no puedes consolidar sobre el mismo te tocaría entonces ojo si solo tienes uno y lo quieres pasar a tabular le das copiar y aquí le das transponer ¿verdad? bueno si quieres que vaya con todo como es solo le das transponer y le decís pegar todo y lo transpones ¿verdad? pero mira como te está dando es que las matrices se trabajan un poco rara ¿verdad? bueno entonces estamos con esto con esto pues si no hay mayores preguntas acá cumplimos con lo que es todo el manual si se fijan era bastante amplio ¿verdad? ¿verdad? terminamos con si eran bastante funcionarios recordar que básicamente eso es así mira son 20 temas pero el tema 13 y 14 es uno el 19 y el 20 es otro pero como son bien grandes y hay muchas variantes los han separado entonces si son 20 temas es un curso bastante bastante complejo porque todo se ocupa así que con esto quedamos a ver ¿algún comentario o pregunta? si yo tengo una pregunta por ejemplo así como en el curso básico que tuvimos veo que en la plataforma aún tenemos la información los videos así por si algún esfuerzo tenemos entonces mi pregunta es yo por ejemplo tengo ya el curso intermedio siempre vamos a tener acceso a la plataforma y poder ver los videos siempre por algún refuerzo o algo que se nos haya olvidado si por un tiempo una vez pregunté eso y me dijeron que podría ser que que sea una o dos semanas ¿verdad? exactamente no les puedo decir el tiempo pero me dijeron una semana al menos después de que se termine el curso lo tienen ok si lo tienen más tiempo mucho mejor ¿verdad? sí correcto esta cosa créeme o sea si mañana comenzas a ver otros temas el Excel es tan grande que cuando son bastantes temas pero cuando los mezclas se hacen más y eso depende de esto mira eso depende del problema que tengas aquí ok te presentan esta información y te piden tal cosa o sea acá ¿cómo lo hago? aquí está a mano o consolidas y de una vez te regala te regala el reporte o sea ahí depende de primero de la cantidad de conocimiento que tengas de Excel puedes decir esto lo puedo hacer con tabla dinámica esto lo puedo hacer con consolidación o lo puedo hacer con una consulta de datos o sea hay tres o cuatro o lo hago a mano así como está aquí o sea si son diez vendedores creo que con una hora o dos horas vas a salir pero si son veinte mil productos no creo que querrás hacerlo a mano entonces es donde venís y echas mano de estas herramientas de esta vez ponele esto fueran en vez de vendedores fueran productos si fueran ciento cincuenta productos por cinco años o sea yo no lo estaría haciendo a mano serían demasiado demasiado imagínate te dijeran cinco sucursales de cien productos cada uno por tres años o sea se hace bien largo pero con esta herramienta es bien fácil mira y después esta herramienta te regala el detalle claro el detalle hay que hacer un pequeño artificio aquí verdad en renombrar esto pero yo prefiero renombrar esto en cinco minutos o diez a pasarme tres horas y a lo mejor me equivoque así que ahí eso de eso es lo que se trata pues de darle herramientas y de ahí ustedes decidan con cuál corta por ejemplo si te sirven un pedacito de carne puedes cortarla con un cuchillo puedes cortarla con un machete puedes cortarla con un serrucho o con una esmeril pues sí pero en el momento o sea no no todo corta pero no es no es la herramienta ideal verdad ahora venís y te traen un pedazo de de no sé de fruta grande no lo vas a estar cortando con un cuchillito de mesa hacer un un machete quizás o un coco imagínate un coco con que lo vas a cortar con un machete así se trata el excel de esto bueno entonces miren vamos a hablar de las notas va en las notas acá ya mandaron una respuesta logran ver esto esto es la respuesta que te da la cosa de la encuesta entonces le toman la captura y ahí tienen que responder al grupo aquí sabe la respuesta mira gracias por no sé qué y es importante esto fíjense este es el grupo anterior ustedes también así lo van a lo van a lo van a dejar caer entonces en la plataforma hay mañana va a aparecer la clase de ahora le damos clic en siguiente y aquí tenemos el laboratorio cuatro mira el laboratorio cuatro sería como la el examen final va este laboratorio cuatro es vamos una pregunta acá mira combinación de teclas activa para los gráficos dinámicos es quien activa el gráfico dinámico el asistente quien activa el asistente el gráfico dinámico y tablas que combinación de teclas almas temas de si cuál sería la a la b o la c o la cuál respuesta la c la c y lo que acabamos de ver mira que debemos tener en cuenta prefiero un poco porque en el caso particular de en inglés es a más d más p ah no sí pero como aquí partimos del idioma natal de nosotros español ahí sí hay unos cambios pero lo importante el idioma en el excel así cambia también sí así cambia pero si lo traducimos ahí decía acá acá fíjate que yo me recuerdo que cuando le dimos al ah no cuando cuando buscamos el asistente aquí mira vamos a buscar el asistente el asistente en inglés ajá y una vez tuve una muchacha que tenía el excel en inglés entonces para seguirle el paso yo lo pasé a inglés el mío pero en el asistente acá mira todos los comandos y buscas AS todos los comandos y AS AS acá ya vas a ver cómo sale no nos compliquemos aquí mira acá logran ver al final pivot table report ahí sale o sea en inglés pivot table report report de tablas pivot antes no les decían dinámica sino que tablas pivot les decían entonces al final es lo mismo bueno entonces vamos a ir finalizando voy a pasar asistencia y hay que llenar la encuesta y este examen hay que hacerlo este es el laboratorio si le da siguiente como terminamos unidad ya no hay una cinco verdad te va a pasar después del laboratorio corto de la clase te va a pasar a un test final este test final vale cuarenta por ciento recordá recordá que por ahí habían exámenes cortos y un dos creo que hay largos de quince este es el final el anterior era como el de medio curso algo así vaya acá te va a hacer quince preguntas todas es de push dale click a una verdad y aquí te está arrasando con varias cosas temas anteriores se usa para sumar valores intervalos de un rango que cumplan un criterio que ocupas para sumar valores que cumplan un criterio si es sumar no es contar entonces reducir a dos pero si cumple con un criterio cuál sería sumar sí sí sumar sí y así sucesivamente verdad o sea hay unas cosas que caen por su por su propio peso verdad pero cuando no no vaya mira es la ruta o procedimiento que debemos seguir para configurar una de las opciones de proteger el libro vaya a proteger el libro ok primero en qué pestaña está proteger el libro en la pestaña inicio no en la datos no en la de archivo sí entonces yo tengo que ver la cuatro o la primera archivo información proteger el libro archivo guardar proteger el libro ok está en archivo información ajá correcto en este archivo información y aquí mira entonces ya ves o sea te pueden hacer el cuestionamiento pero vos tienes que hacerte la imaginación de este saltito de página verdad texto mira no me voy para acá me voy para acá ok entonces está ahí verdad estamos bueno voy a pasar lista para clausurar el curso y me contesta presente el que esté veamos aquí andrés de jesús flores rodríguez presente muy bien carmen carmen elena bermude jumanso carmen elena catota quinta muy bien cindy lisbeth luisbeth luisbeth mendicero presente muy bien david otoniel landaverde cruz presente muy bien edwin ricardo pérez valdez presente ok elena sofia cruz velásquez bueno francisco alexander flores rivas presente muy bien gabriela maría romero bolaños juan francisco gómez gómez presente muy bien cati vanesa orellana anaya presente muy bien elisa de flores marroquín presente muy bien maría del carmen flores de salinas presente muy bien mario andrea israel funes colorado presente muy bien roberto carlos torres juárez roy gel lópez díaz presente muy bien sergio david vázquez álvarez presente muy bien wendy maribel ribera liborio presente muy bien wilber adonai escobar sororzano presente muy bien william enrique pineda martínez ok william fernando cabrera ok miren les quiero mencionar algo en la plataforma ustedes pueden hacer más de una vez en laboratorio pero no se trata que lo hagan 20 veces de sacar 4, 5, 6, 7 hasta llegar a 10 lo más yo les digo háganlo dos veces o sea si sacó 100 ahí déjelo pero si aplazó repítalo pero si vuelve a aplazar así déjelo también no se trata de o sea hay que ser un poquito honesto pero tampoco la idea es aprender bueno entonces déjenme quitar la pantalla compartida vamos a clausurar el curso ya saben tienen que completar los laboratorios o pruebas o como quieran decirles en la plataforma la asistencia ya quedó ahí ya quedó concluida el que faltó a 10 sesiones faltó a la mitad del curso pues ya saben qué va a pasar y la encuesta de satisfacción es necesario para que la hagan de ahí para allá si usted está interesado en continuar con el avanzado pues es independiente a la encuesta ¿verdad? y obviamente ¿verdad? haber pasado esto ¿verdad? no vaya a ser que vino y no pasó y se va a inscribir en el avanzado no lo van a dejar ¿verdad? y de ahí para allá pues tienen que hacer el trámite con la empresa si están interesados en el avanzado y le van a dar fecha pues porque como les digo son otros 20 temas creo yo del Excel avanzado y todo sirve entonces llenen esto y la encuesta si tienen que llenarla ahora por favor mandan el screenshot si no tienen el acceso al link alguien no puede compartir a los datos de la encuesta y son los datos con los que se han inscrito ¿estamos? de acuerdo ahí pueden ver entonces la grabación ahí va a quedar yo la subo ahora más tarde y tienen acceso a la plataforma no sé cuántos días más practiquen y será hasta la próxima si así es permitido ¿verdad? buenas noches cuídense adiós buenas noches gracias buenas noches gracias 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 gracias